¡Suscríbete al canal! 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 Pues Vamos a seguir subiendo Hachas Venga No está en algo La categoría campeón de hacha Y nos da la posibilidad de Aceptar golpes críticos Aumenta la posibilidad Perfecto, vale Golpe ahí letal Más posibilidad Igual a más daño Más pupa a los enemigos, vale Bueno pues Vale en teoría pues Tenemos que ir hacia aquí Hacia el puerto, por la puerta esta Pero antes vamos a echar una pequeña inspección Como siempre para ver que hay Que se puede sacar, vamos a ver, mira por ejemplo Para empezar, que esto no lo miramos, vamos a ver que Cosas tenemos aquí para comprar Vamos a ver, cosas como tales Como esta, lanza de hierro para Riku Nos sube 10 puntos en el ataque Guadaña de agrícola Para Yangus, nos sube 3 Fandol de 10 Que no está más defensa Y ya está, ¿verdad? Vale, bueno, a ver Apuntes, apuntar Vamos a ver A pesar de que tengáis Dinero suficiente para comprar esto Esta lanza para Riku Chicos, no la compréis, vale Si tenéis suficiente No la compréis Porque más adelante La podemos conseguir de forma gratis Vale, haciendo Algo que no diré que es Por supuesto Y esta por ejemplo Si la podemos sacar Para Yangus Os preguntaréis ¿Por qué? Porque supuestamente no sube tampoco mucho ataque Pero Si compramos dos de estas Dos guadañas Es posible crear otra más Que ya diré cómo Por supuesto Otra arma más potente Y muy útil, ¿no? Con lo cual Si, vamos a comprar esta Venga Para Yangus A ver Podemos vender La piecica esta De cobre La pieza de cobre Vale, que nos dan Doscientos Como veis La conseguimos Si no os acordáis Venciendo al A un limo Que era Un monstruo conocido Ya sabéis Que estaba ahí flotando Por el Por el mapa Y al vencerlo Pues nos daban esto Que era Si llamaban Médico de familia No sé si os acordáis Que estaba aquí cerca además De hecho Bueno, vale Pues venga Vamos a comprar este arma Para Yangus A ver O no Esperar Vamos a ver Mejor aún Vamos a comprar esto Para Yangus Más defensa Sí, porque Sale más barato Más rentable Total Este arma Se puede comprar Más adelante Y es para no quedarnos Sin oro Más que nada Sí, venga Para Yangus Perfecto A ver ¿Qué más tenemos? Esto nada Perfecto Vale Y ya está Muy bien El hacha de piedra Si es aconsejable Que la llevéis Si o si Con Yangus En este momento En esta parte del juego Chicos Vale Me cuesta mucho además Teniendo en cuenta Que aquí los combates Se ganan bastante oro Pues En un Please Acumuláis esto Esto de oro Y la compráis Vale A ver Siguiente paso Visitar Al tendero este Que nos vende objetos Tal vez como Plantas medicinales Plantas antidóticas Agua bendita Y a la de quimera Vale pues Vamos a sacar Más plantas Venga Otras nueve Perfecto Vamos a equipárselas A A Riku Las que se puedan Vale Y ahora A Yangus Vamos a ver Vale Riku está completo De cosas Pero A menos No sé si quitarle algo Y pasarle algo Al baúl Pero va a ser que no Porque está todo equipado Menos esto Esto y esto Vale A ver Perfecto Más espacio Para más plantas Venga Las plantas Las plantas En este momento Aunque los dos Puedan curar con magias Con curación Ya sabéis Pues nunca está de más Tenerlas en el inventario Para curar Por si las moscas Por si las moscas Vale A ver Venga Perfecto Perfecto Y ahora para Yangus A ver Toma Yangus Abre el bolsillo Mete ahí Esas plantas Venga Que no se diga Que no tenéis plantas En el inventario Madre mía Parecís camellos Tío Ahora mismo Con tantas plantas Joder Vale Ahí está Muy bien Perfecto Vale Pues Sigamos Vamos a ver Siguiente punto Vamos a ir a Al pozo A tirarnos Venga A ver Que sacamos Que tenemos Mira un limo Tío Está flotando Bueno un limo Esto es una medusa Más bien Soy muy infeliz El agua de un pozo No es como el agua del mar Vivir aquí abajo No es tan agradable No señor No me siento bien Vaya Pues que vas a hacer Con tu vida Tío Ahora que Estás aquí Vale Nos habla El jefe Es el jefe Más poderoso De todo océano Pero últimamente Se comporta De forma rara Solía ser muy agradable Pero ahora siempre Está enfadado Tiene a todo el mundo Con las escamas De punta Joder Pues Que humos ¿No? Tiene El tal jefe Vale Pues como no hay nada Interesante Salvo esto Arriba Vamos a ver Vamos a entrar No mira Aquí estoy viendo algo Jarrones Barriles Venga A romper ahí Vamos ahí Ala de quimera Planta medicinal Y Simiente del saber A ver Tenemos dos simientes El de vida Bueno tres En general Quien dice dos Dice tres Simiente de fuerza Y el que hemos cogido ahora Este Simiente del saber Aumenta de forma permanente La sabiduría De un aliado Vale Esto aumenta la fuerza Y esto los PV Nada Vamos a dejarlo ahí De momento nada Los acumulamos ahí Como se pueda Vale Vamos a entrar en la posada Venga A ver si se puede sacar Y ya que estamos Recuperamos fuerzas Antes de De partir Hacia el siguiente punto A ver Armario ¿Qué tienes? Un frasco de agua bendita Vale A ver Sí, venga Quiero descansar Toma Tus monedicas Vale Pues venga Bueno, ya todo listo Pues vamos a partir No sé si hay más cosas Aquí, ¿no? Al pozo nos hemos tirado Este buen hombre Que nos cuenta A ver Nada, vale Vamos a entrar Aquí Espera Si rodeamos esto Aparte de dar un Mareo importante Aquí Al personaje Nada No hay nada Bueno Esto es la Iglesia Nada Podría guardar Sinceramente Porque Como se complique El combate Bueno, en fin No creo Seamos positivos Confiamos en que La paliza Pues Le caiga Sobre su espalda A ver Venga Vamos a ir A robar 17 monedas de oro Que nos cuenta Esta señorita A ver Las destrezas Son técnicas nuevas Que se aprenden Las destrezas Son nuevos Descubrimientos Sí, destrezas Bla, bla, bla Bla, bla, bla Que sí, venga A ver Información Un tutorial A ver Cómo funciona esto Que ya lo sabemos Pero bueno Igual nunca está de más A aprender cosas nuevas La destrezas De Riku A ver Vamos a ver Valor Que nos cuenta El valor Se refiere A la ventía Valentía Perdón Ojo Ojo La tipa esta Descubierto América Tío Valor Valentía Ojo Vale Vale Resumiendo Que valor es importante Para aprender hechizos Y que el personaje Pues pueda Bueno pueda Sea capacitado Mejor dicho Para usar cosas Sin necesidad De estar con armas Equipado Y las demás destrezas Pues si queréis Ojearlas Ahí los dejo Para vuestra cuenta Chicos A ver Vale Esto Si mira Esto es más útil Yo creo La bola Nos dice Al cambiar de arma No podrás utilizar Las habilidades especiales Que aprendiste con ellas Para el combate Estas no funcionarán Al menos Normalmente De modo que a veces Es mejor quedarse Con la antigua Arma de uno Aunque se haya conseguido Otra nueva Si Vale Si esto si Esto si es más Importante Mira Aprende De la Yaya A resumir Bueno Venga Si no me cuentéis Vuestra vida Tío Vamos Vamos a continuar Y ya está Venga A ver Hola ¿Qué haces Aquí tan Tan sola? Vendo hierbas A 10 monedas Uy Esta es una traficante Cuidado Cuidado que esta Puede acabar Con nuestra vida Tío Si vale Venga ¿Por qué no? Hierbas Venga Que rulen Esas hierbas Un pulvo lunar Ah Vale O sea Puede cambiar El contenido A ver ¿Qué era esto? ¿Dónde está? Aquí Ah vale Cura A la parálisis De todos Perfecto Vale Como os he dicho El contenido Creo que varía Chicos Vale Lo que nos dé en este momento Pues varía Puede ser una planta medicinal Una planta antidótica En fin Lo que sea De forma aleatoria Pues nos da un objeto U otro Vale Porque sinceramente Si nos fijaos Si nos tira Siempre Plantas medicinales A 10 guiles Sería un poco Perder el tiempo Porque realmente Se pueden comprar Por menos Son 8 de oro Si no me equivoco Pero en fin No tengo tiempo Para discutir Quiero que te pongas Para ver Ahora Mis disculpas Señora Jessica Pero las luces Son simplemente Tóngelos En el momento ¿Has estado escuchando? Te dije Que me cuidaría Cuidado de eso Por favor Me perdíame Señora Jessica Sería ayuda Para pagar A la familia de Alba Si nos metemos En peligro ¿Hay alguien A la mitad Con la mitad De la cabeza De la cabeza De la cabeza De la cabeza Difícil ¿Eh? Con medio cerebro No sé Mira como le cambia la cara Tío Ya es feliz ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¿Te gusta Riku? A ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Guapísima Mi tiempo es oro No te digo más Vale He pedido a estos sombratones Que se ocupen de él por mi ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? He pedido a estos sombratones Que se ocupen de él por mí En tus sueños será Porque vamos No Yo no he visto eso No sé vosotros Pero En fin Imagino que ese será el favor Que le matemos al monstruo Pero Jessica No flipes No flipes No alucines ¿Qué quieres? ¡No te gods ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas preguntas hay en el aire Muchas incógnitas, sin resolver, ya lo sé ¿Quién es ese Dolmagus? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué ese es uno de mi hermano? Sí, todavía no se sabe, Jessica Por favor, poco a poco, ¿vale? Sin agobios, gracias Vale, sí, venga, buena información Vale, venga Me voy y vengo ¡Eh, he vuelto! Vamos a ver, ¿estás listo para zarpar? Sí, vamos a dejarlo, sí, venga, sin retocar nada A ver Hemos matido de plantas, hemos equipado ya armas potentes Así que, a ver Cómo se comporta el bichejo este Prepare to set sail Weigh anchor Cómo se comporta el bichejo este Cómo se comporta el bichejo este Cómo se comporta el bichejo este Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Ahí está! Creo que es este. ¡Joder! ¡Vaya bicho, tío! ¡Joder! Vale, los humanos no tienen modales. Y tú sí, ¿verdad? Maldito calamar con ojos, cabrón. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, tío! ¡Para el carro, eh! ¡No somos comestibles! ¡Gracias! ¡Habla solo, tío! ¡Qué vida más triste tiene el... ...el calamar este, joder! ¡A ver! ¡Se lanza! Sobra nosotros, vale. A ver, vamos a empezar mentalizando con los dos. Venga. A ver. Si no se complica esto. ¡Joder! Madre mía, tío. Me parece a mí que aquí va a tener que tirar de curación muchas veces, ¿eh, chicos? Muy a menudo. Vamos a ver. No sé si curar directamente con una planta. Venga, sí. Con una planta para los dos. Vale. ¿Y por qué planta y no curación? Simple. Porque la curación... Vamos, usar magia ahora, estando bajo la tensión, pues... ...se anula, ¿vale? Bueno, realmente no sal una porque... ...la curación es más fuerte. Recupera más vida, pero... ...es mejor, pues... ...atacar, eh... ...con la tensión que no curar más. No sé si me intentéis. A lo que voy. A ver cuánto quitas. 62, vale. 100 puntos. ¡Joder, Yanguus! ¡Qué bueno, tío! Vale. A ver. Ahora sí, mira. Con Riku podemos curar. Con Yanguus, mentalizar. Otra opción, por ejemplo, podemos curar con Riku todo el tiempo... ...y con Yanguus acumular tensión. Así el combate, pues, estaría un poco más... ...más sencillo. Un poco más controlado, ¿no? Venga. Como Yanguus quita más, mucho más de vida. A ver. Con puros curación a Riku. Mentalizar. Vale, ojo. Otra vez ahí a hacer eso, que eso quita un porrón de vida. Madre mía, tío. Venga, atacamos. A ver lo que quita ahora, Yanguus. Toma ya. 150, tío. Joder. Que tal. Toda. De hecho, si. No te doy nada. Qué tal. El hombre. Toda. Estanke. Estanke. Todos. Cu��ados. Estánke. Y. Vale, pues si seguimos así Creo que el combate está bastante bien, ¿no? Duramos con Riku Y con Jangoose mentalizar Y cuando llega a 50 puntos Atacar Y ya está Este combate se hace algo más Más controlado Y no tan lioso Vale Perfecto Vamos, Jangoose Dale caña Muerto Muerto, muerto Es sencillo, ¿eh? Uf, no ha sido tanto Como parecía, la verdad Pero bueno Aún así no os dejéis engañar, ¿eh? Que si no sabemos Una estrategia mínima así Pues puede ser que nos mate Incluso, ¿no? Pero en fin Vale Experiencia bastante Más de 300 Sin monedas 230 Sin objetos Venga, que si Ahí lleváis la paliza No, seguro No, no, no 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 No, no No, no Esta algo, anda mira, un brazalete, gracias Gracias tío, espero que no este mojado, eh Ala, venga, calamar, a seguir bien Un placer, eh, romperte la cabeza Vale Si, gracias Te lo has perdido Jessica, tienes que haber estado tío Si, ya lo sabía, gracias, he leído tu carta y bueno, ya sabía que te llamas Jessica Antes de que tú lo supieras, lo sabía yo, fíjate ¿Y quién podrías ser? ¿Quiénes somos? Bueno, unos simples mendigos que nos dedicamos a robar por ahí Con Yangus, eso pega bastante, porque Yangus tiene pinta mendigo tío Yangus y el jefe El jefe, eh, Yangus No sabes mi nombre tío Vale Al puerto horizonte otra vez, bueno Eh, a ver Imagino que sabéis por qué Yangus nunca nos nombra a nosotros, ¿no? Porque evidentemente al poder cambiarle el nombre al personaje nuestro, a Riku, pues Sería absurdo, ¿no? Aunque en cierto modo molaría, ¿no? Que, bueno, pudiera pronunciar el nombre Que le pongamos al personaje, en este caso Riku, no lo dice por eso Si, bueno, en caso de Yangus me lo creo, pero En caso mía, que me llames a mi ladrón, pues Vale, venga, si Disculpas, aceptadas Nos quedamos a mitad de camino tío ¿Por qué? Quiero seguir mi viaje tío Pues vaya Vale, vale Vale, sí O sea, tenemos que Otra vez prepararnos Para lo que venga Vale, a ver Sí, podemos salir Podemos Otra vez Explorar el mapa, ¿no? De esta zona Perfecto Mira, no sé si por aquí vea cosas Por cierto, por aquí abajo Por aquí abajo, por arriba A ver, ¿se puede ir por arriba? Sí, por aquí se puede ir Vamos a ver qué tenemos aquí A ver Tenemos cofres Tenemos... Sí, mira, tenemos aquí cosas Tío Hola, tabernero ¿Qué tal? ¿Cómo va? La gente va y viene sin parar Esto ya vuelve a aparecer En una ciudad Portuaria Vale, pero ¿Qué más? No me cuentas nada más tío Bueno A ver Por aquí nada Por aquí tampoco Vamos a salir Si salimos un momento ¿Dónde coño lleva esto, tío? A ver Salimos al mismo sitio Yo creo, ¿verdad? Sí Vale Bueno Vamos a mirar Por cierto Antes de cortar Vamos a guardar Chicos Y ya pues Lo dejamos para el siguiente episodio La parte que venga Que no me acuerdo cuál es Al volver al barco y zarpar No sé qué parte venía Pero bueno Vamos a mirarlo Cómo se ha obtenido El brazalete Nos da Defensa más 4 Aumenta la defensa Que lo lleva A ver Guay Mira, sí No está mal, ¿no? 4 punticos más De defensa Para Riku Bien Ala Ya eres capitán Riku Mira Qué bien Con un brazal y todo, ¿eh? Quién te ha visto y quién te ve, tío Vale Estupendo Pero por aquí no es A ver Bueno, hombre ¿Qué haces, tío? Ya sé que son buenas vistas Pero Vale Yo vine aquí Desde Ascanta En el continente Meridional Desde Ascanta Hostia Quedaos con ese nombre Ascanta Vale Viene desde Ascanta Mmm Interesante, ¿no? ¿Qué será eso? Ascanta Ya se verá lo que es No quiero dar tampoco spoiler Si sabéis a lo que me refiero A la A la zona A la que me refiero Pues Bien Si no, pues lo que no sepáis Más adelante lo sabréis Chicos A ver Quiero volver, tío Quiero volver Aquí Vale, vale Por aquí es Bueno Pues nada A guardar Chicos Tenemos ahí Bastante dinero Bastante oro En esta parte del juego Y bien Sin más Fin del episodio Chicos Espero que os haya gustado Ya veis que el jefe tampoco Ha sido más Bien Bueno, yo creo que Que preparar la estrategia en sí misma ¿No? En lugar de De complicarse El combate Porque combate como ya veis Difícil, difícil no es Pero en fin Nunca se sabe Así que Espero que os haya gustado Lo he dicho Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Chicas Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo para todos Y hasta la próxima